Música 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 la etapa 1 sobrevivimos, el ritmo es difícil, no se cogía el ritmo, no sé cómo hacen ese paso, pero bueno sobrevivimos, que más el kilómetro 60 ya se me hizo eterno, creo que me ha costado desde que hinchamos, volver a coger el ritmo, en vez de que se me suba la adrenalina, creo que me costó un bajón, y del 60 al 90 he venido sufriendo, Galito me lleva de los pelos en los senderos, qué manejo que tienes, solo en los senderos, pero lastimosamente no quedo de sendero, Galito sufrió desde el 60 y yo sufrí desde el 6, qué duro, qué duro, ya estamos aquí. Gracias por ver el video. 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 Descansar solo 48 horas, ¿verdad? A mí 11. El año anterior era 5 días, la primera etapa, hace 2 años. Pero 48 horas de descanso, según el Garmin, eso está grave porque no voy a tener 48 para recuperarme, voy a tener solo 12 horas. Tenemos aquí una comida, yo he cogido arroz, no se ve, ahí está, tenemos papas, ensalada. Para qué te vas a dar. Para qué te vas a dar. Para qué te vas a dar. Gracias.